Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente, Bumbum Siena busca la punta. A su costado se ubica segunda Norteña. Quedó Norteña adelante, segunda Bumbum Siena. En el tercer puesto ha quedado TTT. Va recorriendo así los primeros 300 metros. En la punta va quedando por fuera TTT, con ligera ventaja. En el segundo lugar, por dentro, mejorando, se aprecia a Norteña. Cuando llegan al poste de los últimos 800, Norteña por dentro, TTT por fuera. En el tercer puesto, mejorando Rocket Queen. En el cuarto lugar ha quedado por el centro de la pista, ganando el terreno Gus Precious. Vienen girando de esta manera la última curva con Norteña en la punta. Norteña adelante, en el segundo lugar va quedando Rocket Queen. En el tercer puesto, Gus Precious. En el cuarto lugar, TTT. En el quinto puesto, Storm Steffi. En la recta final, Norteña es la que marcha en la delantera. En el segundo lugar ha quedado Rocket Queen. En el tercer puesto, Gus Precious. Faltan 250. Norteña marcha en la delantera y se acerca por el medio Rocket Queen, acompañada de Gus Precious. Último 150, Gus Precious va entrando a dominar. Rocket Queen quedó a cabeza. Faltan 100. Gus Precious quedó en la punta. Gus Precious primera llega a la meta. Segunda, Rocket Queen. El tercer puesto para Avellaneda. Cuarta, Norteña. Luego remata Elita Bonita. A continuación remata Criminal Mind. Luego TTT. Más atrás finaliza Storm Steffi.